Y que tal amigas y amigos de 30Gamers, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Ya que les tenemos un pequeño gameplay de Resident Evil 8 Alias Violash que salió para la actual generación de consolas y también para la pasada Solamente que en esta ocasión estamos jugando en 6.5, en 4K, a 60 cuadros por segundo y con Ray Tracing Y bueno, en este gameplay como en todos los que les hacemos Cuando hay una cinemática o hay una pequeña parte de diálogo Pues se los dejamos para que ustedes también vean que es parte de la historia Y no solamente vean los palazos o los guamazos Entonces, aquí dejaremos a Lady Dimitrescu que se eche una llamadita por teléfono Mother Miranda, me regreto de confirmar a ti que Ethan Winters has escaped a ese fool Heisenberg Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle When I find him No, Mother Miranda Yes, of course, I understand the importance of the ceremony I won't let you down Y bueno, como ustedes pudieron ver, pues la señorita, pues está un poquito enojado conmigo enojada, perdón, porque digamos que nos portamos un poquito mal con sus hijas y las desaparecimos de la fase de la tierra entonces pues, está un poquito harta de nosotros aquí estaremos como en unas dos horas de juego digo, obviamente este juego acaba de salir lo estamos jugando pues prácticamente en vivo, o lo estamos grabando en vivo el día del lanzamiento que es el 7 de mayo del 2021 y como una hora y media, dos horas de juego más o menos, obviamente ya después cuando agarras la onda al juego y estás como en la segunda o tercera vuelta pues ya, esto será como en unos 20 minutos, ¿no? pero obviamente hasta ya en la segunda o tercera vuelta que yo creo que, por lo menos a usted también está gustando bastante el juego yo creo que si le voy a recuerde que la es algo parecida al meme en este momento y entonces nos va a estar percibiendo durante tu casa toda la nación o por lo menos tu todavía en mi estoy ahorita y ahora y ahora te van a intentar estando la cabeza y no me has prestado no me has prestado a perseguir porque quiero pensar que hasta aquí en este momento ya te empiezan a salir y obviamente como este hitam me parece que es como muy bueno que tengo toda la caída, ¿no? y bueno, igual para hablarles un poquito de la historia pues es una continuación directa de Resident Evil 7 seguimos usando a este Nathan Winter solamente que en esta ocasión pues ya no estamos buscando a nuestra esposa y no nos va a dar muchos spoilers para que también ustedes se puedan dar la oportunidad de jugarlo y que también tengan como una parte de sorpresa en esta ocasión Ethan está buscando a su hija Rose y por azar desde el destino terminaron en este pueblo europeo muy parecido a lo que vemos en Rece en número 4 y bueno desde ahí se va lavando toda la trama y si ustedes vieron los trailers pues también sale Chris que pues no ha salido mucho yo espero que todavía salga mal o que salgan algunos de los otros personajes de la franquicia ¿no? obviamente sin quitarle el protagonismo a Ethan que por lo menos se ha estado llevando o se está ganando el corazón de los fans de Rece en general porque son pues prácticamente un don nadie y hay muchas teorías de conspiración de sobre quién es Ethan y ok ok volvieron a cortar bien bonita ok este juego sigue siendo un gorro muy parecido a lo que hemos visto a la pasada y obviamente tienes que sangrar con corta la mano de esta manera creo que se que pueda alcanzar un híbrido tan rápido voy a hacer un par de ella porque no tenemos tantas municiones a pesar de que este juego es como un tipo híbrido entre el 7 y el entre el Resident Evil 7 y el Resident Evil 4 aquí no sufres mucho de municiones de hecho son las cosas encontrar más fácilmente además también tienes el crafteo que puedes seguir haciendo tus municiones entonces no sufres tanto digo tampoco como que te vayan a rendir o sea algo tan absurdo como el Resident Evil 5 y ahorita ya voy a morir probablemente al menos que esto sea como parte del juego y sea una cinemática no creo que esto no fue una cinemática y tengo que encontrar la forma o de derrotarla o de escapar de ella tal vez si me regreso por acá y me meto a ceullito por donde vine voy a escapar de ella vamos a darnos un pequeño roll por aquí como les dije esto lo estamos grabando en el día de lanzamiento no tuve como mucha oportunidad de probar estos niveles y como queremos entregarles el video lo más rápido posible lo más rápido en su fecha de lanzamiento también para ganar un poquito de views y tal vez suscriptores pues no lo estamos alentando así sin practicar creo que no hay muchos lugares para para correr y tampoco hay como más ítems que pueda seguir ganando como municiones entonces creo que la única opción es subir la palanca que me corte el brazo digo si ya se lo cortaron en el recientivo en el 7 que se lo voy a cortar ha de hacerlo del menos para acá igual ya está acostumbrado un corte perfecto por la señorita bueno señorona en efecto en efecto en el sonido y también en el lipsing está muy bien aquí los actores de doblaje que están doblando no va a darles spoilers a los otros que se les han salido y a Lady y a sus hijas lo han hecho bastante bien con respeto y aquí agarramos la manita como si fuera cualquier cosa para una prótesis solamente falta que más adelante se la ponga como si no para nada o se la bosa que no se y solamente la gente probablemente tarda la puerta en abrir y corre como por nuestras malditas vidas corre Ethan corre ok la puerta lo bueno es que ya no está sinemática la puerta aunque obviamente se tiene que tardar en abrir la puerta y meter una llave aquí estamos agarrando uno de los eithens que necesitamos para salir de este castillo esta se puede decir que es la segunda sección de Resident Evil 8 hasta el momento todavía no sé y miren así como justo lo estamos haciendo con solamente alcohol Ethan se puso su mano ¿sí? solamente con alcohol miren ustedes que así si hubiera sabido que tan fácil te puedes poner un miembro cuando te lo cortan todo el mundo sería mucho más feliz será la vida mucho más sencilla pero menos peligros obviamente más rápido son las cosas bueno ahí una de las teorías que se tiene es que Ethan Winter pues no es solamente un humano común y corriente sino que tiene algo especial algunas de las teorías de conspiración de los fans de Resident Evil y toda la saga es que Ethan tiene que ver algo relacionado con Wesker que está como una forma triunfal por así decirlo de volver al nombre de Wesker a la saga ya que en Wesker que lo siento pues lo mataron de una forma muy tonta ¿no? y prácticamente desecharon al personaje de una forma que yo no estoy muy de acuerdo para eso y aquí ya debo tener cuidado para no encontrarme con la Lady o Lady D pero bueno como les iba diciendo las teorías dicen que Ethan tiene que ver algo con Wesker que puede ser alguno de sus hijos u otro o sea no el que sale en Resident Evil 6 o que sea un clon o que tal que va algo con él también dicen que son algo relacionados con los Ashford que son es la familia que sale en Resident Evil Code Veronica y bueno obviamente en el 7 pues no te dan muchas pistas obviamente está súper raro por todo lo que pasa sale Chris aquí que ya con un diseño ya más parecido a la saga original o a la saga principal pero de la historia de Ethan y de cómo es que aguanta tantos golpes balazos este cuchillazos desmembramientos pues es todavía una incógnita ¿no? y tal vez luego tal vez Capcom solamente nos la aplique y sí ¿no? Ethan solamente es un humano común y corriente pero bueno se vuelve a soñar y se van a hacer este tipo de teorías que pues también le dan como que más frutita le dan como que más carnita a los juegos y es muy padre ir leyendo por internet y ese tipo de teorías de conspiración obviamente igual que todos los Resident Evil o por lo menos en su gran mayoría aquí hay un buen de papeles de documentos que te ayudan a enriquecer más de este lore del juego también hay varios coleccionables que solamente en esta en esta parte o en este gameplay pues no no voy a dedicar a encontrarlos eso ya los voy a dejar igual para un segundo run y bueno tampoco quiero que sea un gameplay muy largo y pues solamente les mostraré tal vez unos minutitos más tampoco quiero que se explique toda la parte del castillo bueno aquí vamos a ver uno de los enemigos digamos que son como la equivalencia a los zombies de esta nueva entrega es medio extraño porque hay unos bicántropos hasta el 3 que no voy a decir que es hay personajes que salen como moscas creo que este Resident Evil tiene bastante diversidad de de monstruos y de enemigos no es que me incomoden los zombies pero pues bueno al parecer eso ya quedó atrás o para otras entregas vamos a ir dispándole a este carnal por atrás que si son son bastante débiles pero como todo no pasos los que pueden dar todos los enemigos que te encuentras que son muy débiles pero se ponen todos locos cuando te quieren atacar y luego te pueden llegar a trabar y matar entonces esperemos que eso no pase ya morí una vez en este gameplay no creo que pueda pasar cualquier temática pues si es un poquito si es de miedo obviamente se han sacado bastantes sustos el famoso jumpscare y bueno aquí hay un pequeño pozo que al parecer quieren que sea un especialista en piano creo que solamente es como irle atinando las notas musicales bueno si ustedes llegaron a esta parte y están atorados pues vamos a resolverlo con todos juntos no está muy complicado lo bueno es que cada nota tiene como una altura perdónenme no soy muy ávido de la música ni de las partituras no está tan complicado de verdad y ojalá fuera así de fácil ser un maestro de la música y del piano y vamos a ver que nos dan una llave a la encina ah sí que bueno este digo todavía quiero pensar que todavía falta mucho del juego pero al parecer va a haber mucho backtracking o me hacen pensar que va a haber una forma de pues de que voy a regresar al pueblo en la parte en la quimita porque justamente esta llave que acabo de encontrar tiene un símbolo muy parecido a unas puertas que me encontré en el pueblo y que no podía abrir entonces este ahorita pues bien no sé dónde qué más sigue dentro de este de este nivel ya tengo dos llagos que es la de Dimitresk y la de que acabamos de conseguir entonces creo que tengo que llegar a esa puerta donde dice Iron Insignia aquí pero creo que me tengo que regresar un poquito para ver si puedo abrir esa puerta ok vamos de camino obviamente es muy parecido como les digo a Nemesis Mr. X y al señor este no me acuerdo como se llama la familia Baker la familia Baker el señor Baker en el 177 que te va persiguiendo puedes este me imagino que puedes dispararle y puedes bajarla o puedes noquearla pero pues no lo que puedas matarla no va como va contra la dinámica del juego y si me está siguiendo a la maldita vamos a escapar y vamos a ver si encontramos otra puerta ah miren justamente aquí seguramente aquí lo podemos pasar porque la lady nos estará persiguiendo igual y aquí les vamos a dar un poquito de polis y vamos a enseñarles como derrotar a las pequeñas hijas de la ley 23 y bueno como son un híbrido entre de Cebu y Drácula y los capíos pues son débiles a la luz entonces debes encontrar una fuente de luz solamente que en esta ocasión la ventana de arriba no está rompiendo entonces no hay que hacer debo dejar la forma de abrirla vamos a hacer avalanche así que por ahí hay un aparte de aquí pero ya no la podemos sacarnos esto al gol y vamos a ir con esto si como pueden ver así es la única forma en la que podemos empezar a hacerles daño se lo digo por experiencia porque bueno si ustedes van a iniciar la campaña y van a iniciar a la semana a las hijas cargas no gasten sus balas eso yo lo hice y después así como una idiota porque dice ah es que hice muchísimas balas y al final como lo hice y casi se muere no es una pelea de jefe por así decirlo o tal cual es como un miniboss y bueno hasta aquí dejamos este gameplay pues para no darles más spoiler si les gustó pues tenemos más material que estaremos posteando dentro del canal y bueno no se olviden de darnos su like de seguirnos en el canal dejarnos ahí en los comentarios que les gustó o que no les gustó y también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales ya que ahí estamos posteando bastantes cosas luego damos adelantos de lo que estamos poniendo dentro del canal bueno yo me despido cuídense que no les gustó